... Es el segundo año que la AUF le da el apoyo oficial a la Expo Fútbol, algo que nos reconforta, que nos alegra, por el esfuerzo que hacen la gente que pone en escena todo esto. Al entrar acá estaba mirando un poquito ahí lo que es el stand de la Asociación Guaya de Fútbol y tiene otro componente que para nosotros que somos muy apasionados de este maravilloso deporte es esa historia viviente, mirando algunas camisetas de antaño de varios clubes, de casi todos los clubes de la Asociación Guaya de Fútbol, cosa que realmente nos llena de emoción, de orgullo. Y bueno, todo evento que sea de promoción de este maravilloso deporte, realmente la AUF lo tiene que apoyar y por eso el año pasado nos sumamos a este gran desafío que hace varios años ya que viene con mucho éxito. Realmente felicitaciones por todo esto y realmente esperamos que tenga el éxito de años anteriores y estamos convencidos que año a año el éxito va a ser cada vez mayor. Buscamos nosotros, siempre repito lo mismo, es resaltar lo más lindo del fútbol. Somos unos convencidos de que se puede resaltar lo más lindo, que vuelva la familia del fútbol y bueno, este evento es para eso, así que bueno, les doy la bienvenida a todos y espero que lo disfruten. La invitación es para entretenernos, también para aprender y bueno, para compartir e interactuar, como decía Alfredo. Entre todos, un poco esta tercera edición ininterrumpida, que no es menor, de la Expo Fútbol. Así que bueno, a partir de las 14 ya abrimos las puertas y vamos hasta el domingo de noche. Así que bueno, estamos a las órdenes y gracias de vuelta por apoyarnos y por estar con nosotros. ¡Gracias!